Fue demasiado noble en esa oportunidad ¿Noble? ¿Eso se llama nobleza? Ni siquiera inició la cuenta y ahora la oportunidad la tiene Roman Reigns una vez más de darle el relevo a Lashley Pero se niega a hacerlo Ineficiencia para mí Mira, 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 viste No lo va a hacer No lo va a hacer nunca, claro que no Sí, está preparando, se para el ataque, lo retiene, dos, lo castiga Wilder, dos contra él en la esquina No le hace caso al árbitro y hay descarificación O sea que el final terminó ganando Roman Reigns Dos veces Pero claro, se quedó listo para bailar y vamos a sacarlo en la fiesta Y se lo dijo Se lo dijo La máquina destructora y la víctima es de Roman Reigns y no han terminado Te voy a hacer responsable Roman si perdemos No le importa lo que le pase a Roman Reigns Es obvio a Bobby Lashley ¿Cómo no le va a importar? Si lo enabó todo el tiempo, lo respetó todo el tiempo, no pedí de ayuda Era un equipo Claro, por descalificación Roman Reigns y Bobby Lashley Como decía la buena anacleta Quien tiene rabo de paja que no se acerca a la candela Y él le dijo el bola tras el otro y mira lo que hizo Una segunda derrota, bueno, se ganó una victoria, sin embargo, mira cómo quedó En cierto momento hay que tragarse el orgullo Claro, claro, ya peleará en el String Rules por ahora Fue como equipo, llevaste una victoria decente, no así Mira cómo quedó Sobre todo te dices cuenta que en un par de semanas Miren el String Rules ¿Cuál va a ser la situación en ese evento para Roman Reigns? Bueno, mejor Así que cuando será más explosivo y el universo lo disfruta más ¿Qué? Las mamarinas observando en todo ¿Viste esto? ¿Viste este caos constantemente pasando en tu show? You gotta fix this game